hola qué tal bienvenidos a las novedades y las noticias de javier gutiérrez chamorro puntocom pues bien este año 2023 se presentaban las novedades para todo el año de citizen watch global e igual que hice el año pasado pues me voy a hacer eco de esta noticia y os voy a explicar un poco lo que la marca japonesa nos va a traer durante durante el año el evento fue un evento abierto que tuvo lugar precisamente esta madrugada el día 15 del 3 a las 2 de la madrugada hora de japón es decir estrenado más o menos ahora mismo que es cuando lo estoy grabando yo he accedido cinco minutos para echarle un vistazo pero bueno os lo quiero mostrar y que veáis pues las novedades que se presentan no es nada privado no es nada secreto simplemente una página web que tienen abierta que anunciaron a medios de prensa pero que cualquiera puede puede entrar y no tenéis más que copiar la dirección que veis aquí y podéis acceder esta de aquí en concreto y podréis acceder para verlo vosotros mismos empezamos lo que tenemos en la web es la vida de los relojes ese es el parece el hilo conductor de la campaña de este año sabéis que en el citizen global son bastante metafísicos y bueno tienen una intro ambientada en un mundo virtual un poco parecida a la del año pasado que os voy a mostrar aquí para que os hagáis una idea de cómo funciona nos dice si quiero reproducir bgm que no sé qué es decir que sí y tenemos este mundo virtual donde las novedades básicamente se centran en tres apartados comunicar el mañana donde presentan el calibre ecodrive e365 el mundo es sólo uno donde presentan la colección unite with blue y las experiencias de las esperanzas de la felicidad donde presentan los citis en él vamos a ir pues uno aquí lo que tenemos es el la colección 365 donde lo que han hecho básicamente es inspirarse en un diseño de un reloj de cuarzo citizen del 73 de 1973 casi y casi igual en lo estético como estáis viendo aquí y le han montado el calibre ecodrive 365 el e365 que gracias a una reducción del consumo energético notable tiene una autonomía sin recargarse de un año como estáis viendo aquí este reloj se va a lanzar en otoño o invierno de 2023 es decir va a ser bastante lejano pero aquí veis el reloj con sus dos variantes la dn 1010 y la dn 1014 si vamos a este es el seguir por aquí al eco drive 365 lo que nos explican es que se ha reducido el consumo energético de manera que todo es mucho más sostenible y bueno siempre es algo bueno que un reloj haciendo lo mismo gaste menos menos energía vamos a la siguiente colección la siguiente colección es la unite blue aquí lo que tenemos son dos relojes iridescentes que se inspiran en el color del mar tenemos un pro master certificado divers con movimiento eco drive que es de aquí que se va a lanzar en junio de 2023 y tenemos este modelo rectangular que se va a lanzar también en la misma fecha en junio de 2023 aquí tenemos el mini site dedicado para la versión rectangular limitada a 1700 piezas con dos diamantes bueno podréis ir navegando y lo podréis ir viendo y aquí tenemos los lanzamientos de los citicen l belleza delicada relojes muy cuidados y decorados y pues bueno como podéis ver aquí todas las variantes y toda la gana bueno estas son las novedades que comunican me llama la atención no sé si lo veis que aunque el apartado express el título de la página es privacy policy es decir política de privacidad han ido rápido para salir a este a este evento y llama la atención no con japonés que es tan cuidadoso en los detalles y que ha invertido tanto tiempo y tanto esfuerzo en el tema de la realidad virtual en el navegador pues aquí haya hecho un copy paste para las páginas de prensa los modelos pues bueno aquí los tenéis los cuatro modelos que hemos mencionado que si queréis ahora mismo podemos ir abriendo estos son los citicen l cantidad de modelos y cantidad de variantes como estáis viendo esto ya lo hemos visto bueno pues vamos a ir ya que estamos aquí accediendo a cada uno de ellos esto no lo había llegado a ver mientras mis comentarios pues me gusta mucho que sigan rescatando modelos de antaño de 1973 en este caso es algo que hacen todas las marcas a mí yo creo un sidero que esto es un homenaje de verdad y me gusta mucho los eco drive 365 que es un movimiento que ojalá se acabe extendiendo a más citizens porque al final es eso mismas funciones con mucha mayor autonomía lo cual es muy interesante aquí tenéis las dos variantes que van a salir con una precisión de más o menos 15 segundos y esta versión que la van a sacar como tirada limita vamos a ver los siguientes los unite son los el pro master que hemos visto con el movimiento eco drive lo útil en la esfera es de policarbonato también será una serie limitada a 7000 unidades el cristal parece ser que es mineral de estas cosas extrañas y no sé si hemos visto algo sobre el calibre no parece que no nos lo mencionan bueno seguramente estarán si el 168 y vamos a seguir el modelo rectangular con diamantes que ya hemos visto que era una una serie limitada aquí si el cristal es de zafiro mira me ha gustado el detalle este en el que te explican cuántas emisiones de feo 2 estiman que hacen falta para para producir el reloj parece que sólo lo indican en este en el rectangular pero bueno es algo que me agrada y que ojalá que más marcas hicieran y que citicen extendiera a todos los modelos y aquí los citicen l que como habéis visto eran las novedades más interesantes bueno basándose en la felicidad con movimientos eco drive intentando reducir el uso de materias primas y de energía también nos comentan la cifra de emisiones de co2 y ya está y hasta aquí hemos llegado mis opiniones bueno yo esperaba algo más esperaba algo más sobre todo en cuanto a la mecánicos esperaba más series 8 esperaba más series 9 pero bueno lo que tenemos son diferentes variantes apostando por la sostenibilidad donde esencialmente el gran avance técnico es el calibre co drive 365 que está muy bien pero el resto no deja de ser diferentes cosas no sostenibilidad felicidad ese tipo de valores que van más allá del reloj y que nos dejan un poco claro por donde van los tiros en la relojería esto ha sido todo ya os digo os he dejado el enlace podéis ver el enlace en el principio del vídeo para navegarlo vosotros mismos y nos vemos en la siguiente el vídeo para navegarlo vosotros mismos y nos vemos en la siguiente en la siguiente vídeo y